Los autoconvocados de la Ciudad del Alto el día de hoy rechazaron el cabildo de los arsistas. Han lamentado que el gobierno de Luis Arce Catacora utilice esta fecha histórica para hacer política. También denunciaron, han denunciado que este cabildo de los renovadores el día de hoy ha fracasado en la Ciudad del Alto. Vamos a ver pasajes de esta nota. Gracias, continuamos con más información en estos convicados de los ramos de la Ciudad del Alto el día de hoy un grupo de autoconvocados en la provincia y también se enrechazó al cabildo que se lleva delante convocado por dirigentes artistas. Aquí hermanas, bienvenido a la prensa. Ahoritita nos encontramos en un lugar estratégico, en un lugar histórico de la Ciudad del Alto. Esta plaza se llama la plaza cívica, pero nosotros denominamos asesino. Gonzalo Sánchez Lozada. Desde esta plaza nació la palabra. Nos están matando. ¿Pero quiénes están matando? Policía, los militares. Pues entonces marcaremos sus casas. Por eso los militares, los policías se han empezado a motinar. Por eso es que se ha expuesto Gonzalo Sánchez Lozada. Podemos hablar, la historia de 2003 es largo. Este, Sorata, Guarizata, es un lago, es un masacre que hemos tenido. Hoy día, pero hoy día, este cabildo, este cabildito hay que decir. Yo me siento alegre porque este cabildo pagado, sobornado, orquestado por la derecha, totalmente un fracaso. Si ustedes ven, manos de la prensa, el cabildo de capitalidad que hemos hecho aquellos años, era totalmente lleno. Lleno, todo este, no había campo para andar. Eso era cabildo, este es un chiste. El alto ha rechazado el cabildo. Este cabildo de los funcionarios traidores, de los dirigentes comprados, es un cabildo totalmente fracaso. Aquí decimos, hermanos, hermanos salteños, nosotros seguiremos defendiendo lo que es nuestro país. Hermanos salteños, empezaremos a hacer de ingeniería a los dirigentes, porque los dirigentes están divididos, lo que son las instituciones totalmente en crisis. Por lo tanto, hermanos, hermanos salteños, si este gobierno dice tanto, ataca al hermano Evo, no tienen miedo, pues, y saben qué les va a ganar en 2025, porque la población dice que regrese el hermano Evo Morales a ser presidente, y queremos obras como con el hermano Evo Morales. Queremos estabilidad económica como con el hermano Evo Morales. Por eso, nosotros desde las calles, desde donde estemos, vamos a luchar hasta que regrese nuestro hermano expresidente Evo Morales, hermano. ¡Que ha vido nuestro comandante! ¡Que ha vido! ¡Que ha vido el alto! ¡Que ha vido! ¡Abajo los traidores! ¡Abajo! Hermano, hay acá nuestro hermano presidente. Muy buenas tardes a todos los medios de comunicación, a Radio Causacho y Coca que están presentes. El día de hoy, mi nombre es Efraín Choquehuanca, soy vicepresidente de la Federación Departamental Defensores y Héroes de la Democracia de 2019. Nosotros queremos manifestar el día de hoy como organizaciones sociales en sepudio de este cabildo que está organizado por el gobierno de Luis Arce, donde están mayoría de los funcionarios públicos y pititas. Esta fecha es muy importante, todos saben ustedes, muy bien hermanos, un 17 de octubre se recuerda a los caídos revolucionarios de octubre de 2003. Por lo tanto, nosotros pedimos al gobierno central que hoy deberían recordar en homenaje a los hermanos caídos que ha habido en 2003. En 2003, 30 muertos y decenas de heridos. Por otro lado, también queremos decir, nosotros como federación, defensores de la democracia de 2019, que estábamos en las calles, en la lucha, en primera línea, así como en el peaje, en Sencata, carretera, Copacabana. Hasta el día de hoy, el gobierno no nos ha atendido ni a una audiencia. Eso queremos manifestar y es el peor error que ha cometido que nuestro gobierno no atienda a nuestras organizaciones sociales que hemos defendido y recuperado la democracia en 2019. Nosotros como federación tenemos dentro de la federación víctimas de heridos, presos políticos, perseguidos, pero también queremos reconocer a la población que el gobierno no nos ha atendido con la reparación integral. Sabemos muy bien que los organismos internacionales, así como es el GIEI, bien claro ha recomendado al gobierno que a las víctimas de tortura del golpe de esta 2019-2020 tienen que atendernos con la reparación integral, porque hemos sufrido, porque hemos sufrido, hemos sufrido gasificaciones, hemos estado detenidos en diferentes dependencias penitenciarias, también por otro lado hemos sido perseguidos. En ese sentido, quiero decir al gobierno que nosotros hemos tomado un lineamiento de aquí en adelante, por ese motivo estamos ahora actualmente con el hermano Evo Morales. Hermanos, ayúdenme a decir que viva la ciudad del alto, que viva nuestro comandante Evo Morales, que viva el alto de pie, el alto de pie, carajo. El compañero del distrito 7. Bien, hermanos medios de comunicación, muy buenas tardes. Hermanos, mi nombre es Ernesto Quichla Pazza, ex-REO, perseguido político, detenido en tiempo de Janine Áñez 2019-2020. Hermanos, me voy a dirigir el miche cabildo, que han pagado, están ahí los funcionarios en el cabildo, bien pagados, como en el gobierno central, gobierno departamental, desde la alcaldesa de la ciudad del alto. Este cabildo es un fracaso total. ¿Por qué? Porque han contratado género, han sacado a los pobres hermanos y hermanas, con una multa de 100 bolivianos, 50 bolivianos, han traído a los hermanos. Hermanos, que no se equivoquen, nosotros somos para eso, para defender al pueblo, vamos a defender a nuestros muertos, hermanos. Hola, hermanos y hermanos, el señor Luis Arte Catacoram, nosotros le hemos defendido, mi compañero Digo, en 2019-2020, hemos dado la cara por el pueblo. Habrá que, no hay nadie, ni un proyecto, en la ciudad del alto. Así también, en el nivel de las 20 provincias. Hermanos y hermanos, la misma alcaldesa, que está haciendo, ha hecho un tracción en la ciudad del alto. A todos mis hermanos que han defendido a ella, que han votado, el más mal pagador, la señora. Así también los ministros, los ministros, han sido abogados por la Asamblea de Teñidad, y ganan jugudo su sueldo. Ellos no han estado en la lucha junto con nosotros. Ahora, los dirigentes ya vendieron a la derecha, se vendieron alma y su cuerpo. Ahora, dicen que te van a cerrar el pueblo. No son ellos, ellos viven del gobierno, encima de las espaldas de la población. Por eso, mis hermanos y hermanos, nosotros tenemos que defender 2019 y 2020. Ahora nosotros no trabajamos nada, pero eso no es nada. Hermanos y hermanas, que haya proyectos para la ciudad del alto. No quiere dejar el partido. Ahora, por otro lado, no quiere dejar el partido. La SPSP tiene su estatuto orgánico, su reglamento interno. Si quiere hacer un partido, tiene su poder, que lo haga, pero con otro partido. No, así como dice con la sigla de la SPSP. Esos hermanos, 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 que viva la ciudad del alto. 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 Que viva la ciudad del cambio. Que viva la ciudad del cambio. Que viva la ciudad del cambio. Gracias, hermanos. ¡Hala, le mandante Evo Morales! ¡Hala! Bueno, aquí tiene la palabra el hermano Calamar. El gobierno tiene a los dirigentes, a los funcionarios, pero a la población no lo tiene, hermano. Dale la palabra, hermano. Tiene la palabra Calamar. Muy buenas tardes, hermana de la prensa. Mi nombre es Eliseo Bua, de provincia Camacho, segunda sección Mocomoc. Este cabildo de ser al pueblo de a pie, este cabildo de Arce Catacora es financiado de Estados Unidos, del imperio de los Yandes. Y el Arce Catacora ha comprado a todos los ejecutivos nacionales, Como desecho se ve, Central Obrera Boliviana, Cidot, Tupac Catarys, hasta Guatolina Siza me da vergüenza, me duele en el alma. Cuando mi abuelo Tupac Catarys se ha vendido por plata, cuando mi abuela Guatolina Siza se ha vendido al sistema por plata, hoy día vemos aquí vendidos. Pero para que se lleve este cabildo, los dirigentes ejecutivos no han consensuado con la clase social.